A esta altura la gran mayoría se produce donde viven y se producen rapiñas de muy bajo nivel y al mismo tiempo las que se mantienen fuera de la zona donde viven han crecido en violencia. O sea, la respuesta policial que ha sido cada vez más fuerte y más rápida lleva a que los delincuentes consideren que también tienen que robar más rápido. Tienen a alguien que controla los tiempos y cuando llega determinado momento se van, aunque no la hayan concretado, pero para acelerar son más violentos y eso se ve sobre todo en los robos a lugares fijos. Eso va a obligar a la policía, ya la está obligando, a cambiar la respuesta. O sea, la policía no puede dar siempre la misma respuesta cuando los delincuentes cambian. ¿Cámaras de vigilancia en qué medida han influido en este aspecto? Ah, mucho. Lo que pasa es que no hay en todos lados, pero en Ciudad Vieja, que es el lugar donde empezamos con el nuevo sistema de videovigilancia, en un año bajó un 57% en los rapiños. Y hay en otros lugares que se está llevando adelante el proceso de videovigilancia. Nosotros estamos previendo llevarlo a los entornos de los grandes centros comerciales, a los centros de enseñanza y a las terminales de ómnibus. Más otros acuerdos que va a haber que hacer para llevarla a barrios concretos. Más otros acuerdos que va a haber que hacer para llevarla a barrios concretos. Más otros acuerdos que va a haber que hacer para llevarla a barrios concretos. Más otros acuerdos.